Cuando tú comienzas a ver que para controlar una pelota es complicado, que para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico, a mí como técnico. Yo les vengo de decir, con equipos que tienen una menor nómina, he competido mucho mejor, pero lo de hoy para mí es frustrante.